¿Cómo representar el mundo de estos personajes en Tempestad? ¿Cómo construir las imágenes y los sonidos y cómo elaborar formalmente esta pieza? Fue uno de los retos más importantes en el proceso. Intenté huir a toda costa de lo gráfico, de ilustrar la violencia, que sabemos que le sucede a los personajes, son dos historias difíciles. Y trabajamos mucho en el camino de la evocación. Entonces, bueno, Tempestad es un road movie, es un viaje que cruza México del norte al sur, son más de dos mil kilómetros, y está filmada en la época de lluvias. Entonces, hay vendavales, hay tormentas, hay nubes oscuras encima del camino. Nos vamos deteniendo en hoteles de paso, en terminales de autobús. La carretera es la casa, digamos, nuestra casa, a través de la cual transita la película. Y entonces, hay todo un clima que tiene que ver con el título y que tiene que ver con generar el paisaje interno emocional de los personajes. Y también un poco lo que yo sentí cuando encontré esta historia, lo que a mí me transmitía estos dos testimonios. Entonces, es una película en donde vamos deteniéndonos en estos lugares y a lo largo de este viaje vamos sabiendo el recuento de los hechos de ambas historias. Y la imagen evoca, por ejemplo, hay un mercado y se habla de la vida en la cárcel, porque uno de los personajes estuvo en prisión, en una prisión muy violenta, en donde fue torturada y en donde presenció eventos muy violentos que la marcaron, literalmente en su vida, para siempre, pienso. Y ella habla de la vida en la cárcel, ¿no? Entonces, de repente hay un mercado cerca de Veracruz en donde hay pescadores, en donde todo es muy dinámico, las mujeres pelan camarones. Y el cuento de la vida en la cárcel que nos dice Miriam es así. La vida en este lugar es dinámica y es álgida y pasan muchas cosas. Ya hay prostitutas, ya hay un mercado y venden pollo y verdura, ya hay un súper, ya hay un contador que les cobra la renta a todas las presas. Y entonces este mercado y el funcionamiento de este lugar evocan esa vida en la cárcel, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero la imagen camina en ese sentido, a partir de la evocación, a partir de una atmósfera, de un clima. Bueno, una de las decisiones estéticas y formales de la película más importantes fue no mostrar el rostro de una de las protagonistas en la película, ¿no? Nunca vemos a Miriam, solo escuchamos su voz. Y yo quería vincular esta voz, no a un solo rostro, sino a muchos rostros a lo largo del camino. Con la idea de poder transmitirle al espectador con fuerza la sensación de vulnerabilidad a la que estamos expuestos todos en este momento en México, ¿no? Y la sensación de que cualquiera de los rostros que vemos a lo largo del camino podría sucederles lo mismo que le pasó a Miriam. Y con esta idea, subir a este autobús al espectador y subir a este viaje al espectador como alguien más del camino, ¿no? Y ponernos en esa posición, ¿no? Esta película para mí nace como un espejo en el que pude verme cuando supe de estas historias y de la historia de Miriam. Un espejo que me confrontó con mi propio miedo, con mi propia vulnerabilidad, y que me hizo mirarme, ¿no? Y ver la posibilidad de ser yo quien estuviera en este lugar terrible que es como el infierno en el que le tocó vivir a Miriam, ¿no? Entonces, para mí la forma de una película es contenido. Es algo que es imposible de separar. Y formalmente la película con estas decisiones narrativas dice, pienso yo, espero, dice eso, ¿no? Siento que es una película también que a nivel estético y a nivel formal, narrativo, invita al espectador a ser parte de la construcción de las imágenes. Y de, invita al espectador con su imaginario a completar las imágenes y a imaginar muchas de las situaciones complicadas por las que los personajes pasaron, ¿no? Es una película que siento que nos acerca con mucha fuerza a la vida de estas dos mujeres. Espero que el espectador, y ese es como el gran reto, no pueda caminar encima de los zapatos de estos dos seres y vincularse con ellos, ¿no? Quererlos, enamorarse de ellas, acompañarlas a lo largo de este viaje. Y justamente por cómo está contada la historia, siento que es una película que se nos va metiendo de a poco como adentro la voz. Es una película en donde nos hablan casi al oído, ¿no? Una película de voz en off, y la voz se nos va metiendo poco a poco en el cuerpo, el diseño sonoro es muy elaborado y también hay un reto de construcción de un montón de sensaciones que juegan en paralelo con el sonido. En ese sentido, siento que el viaje para el espectador va a ser muy rico a nivel sensorial, a nivel emocional y bueno, y ojalá que haya una empatía con estas dos historias, ¿no? Y que ese espejo que se formuló enfrente de mí cuando encontré esta historia, cuando llegó a mis manos, pueda formularse también frente al espectador, ¿no? Creo que es una película que provoca, que provoca mucho sentimiento, pero también provoca mucha rabia, mucha indignación y mucha admiración por el valor y la fuerza que tienen estas dos mujeres, y creo que nos hace falta mucho de eso. Este, pues trabajar, es la primera vez que me toco a trabajar con alguien muy cercano, ¿no? Miriam es una amiga de toda la vida, nos conocemos profundamente, nos hemos pasado muchas cosas juntas a lo largo de nuestra, de nuestro camino y creo que es muy difícil trabajar con alguien cercano, ¿no? Es como trabajar con tu marido o algo así, que por cierto también hay gente muy cercana del crew que es parte de todo el proceso de la producción, ¿no? En el que fue muy difícil trabajar con Miriam por la intimidad y por la cercanía que hay entre las dos. Porque la percepción que yo puedo tener del dolor y de la oscuridad que habita en ella, incide con mucha más fuerza en mí, ¿no? Entonces, en ese sentido hubo un trabajo muy fuerte como de preparación emocional y mental de mi parte para levantar un muro y para contener con mucha fuerza todas las emociones que podían cegarme o que podían bloquear en un momento dado el buen funcionamiento de atrapar las cosas, ¿no? Es una película, ¿no? Entonces, era muy importante para mí estar atenta a que no se me escapara nada porque la emoción me ganara, ¿no? Y pues no fue un ejercicio fácil, digamos. La siento como una película muy cercana a mí y muy personal, igual que la anterior. No puedo entender como el cine desde otro lado. Trabajo desde las cosas que me tocan profundamente, que me enamoran, que me duelen. Y bueno, desgraciadamente en el caso de Tempestades, yo vivo aquí. Este es el país en donde yo he crecido, es el país al que amo profundamente. Y la violencia que estamos viviendo pues llegó a la puerta de mi casa y me tocó, ¿no? Y así llegó esta historia, ¿no? Con Miriam destruida después de haber pasado una experiencia muy fuerte, muy violenta, después de ser acusada de tráfico de personas y ser enviada a una cárcel en donde la sometieron y le sembraron un terror y un miedo que la paralizó, ¿no? Y vivió cosas muy duras allá adentro. Entonces, verla después de haber pasado esta experiencia tan lastimada y tan herida, pues fue un golpe para mí, ¿no? Como que uno piensa que la violencia está allí y que las imágenes terribles están allí y pasan, ¿no? Y somos indiferentes y estamos adormecidos y vamos en la inercia, en esta vorágine tremenda que nos está arrastrando a todos, ¿no? De lo que está pasando en México y volteamos la cara e intentamos continuar con nuestras vidas, ¿no? Y de repente, cuando te toca verla de frente, de cerca y olerla y sentirla y que te golpees, fue muy importante cómo me sucedió esto, cómo llegó tempestad a mis manos y fue muy importante poder voltear la cara y decir no puedo quedarme callada con esto, ¿no? Es importante romper el silencio y contar a partir de un ser humano y a partir de esa experiencia intentar entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Pues fue un proceso, fue una travesía, el proceso de hacer la película fue una travesía literalmente física, ¿no? A lo largo del país, el norte difícil de superar el miedo y de irte a filmar a lugares como muy complicados en donde yo quería meterme, ¿no? Y este recorrido tan largo fue una travesía física, pero también fue una travesía emocional por la que de alguna manera transité por varios momentos difíciles, ¿no? Son testimonios que inevitablemente te calan y a uno como documentalista le toca caminar junto a sus personajes, junto a estas personas y te toca sentir muy de cerca su dolor, ¿no? Y este, imaginarte en su posición, ¿no? Imaginarte, por ejemplo, qué fue lo que me pasó cuando encontré a Adela, que es la segunda protagonista, imaginarte a una hija que no vuelve una noche a casa y no saber en dónde está y no saber qué le hicieron y si tiene hambre o si tiene frío o si está pasando por algo tremendo y vivir con esta incertidumbre un día, otro día, la noche, el día, las semanas, los meses y los años. Adela tiene 10 años buscando a su hija, ¿no? Y imaginar esto es algo que no se puede expresar de ninguna manera, ¿no? Es algo muy duro y esta historia está contada un poco desde ahí también, ¿no? Desde ser mamá y desde qué significa, ¿no? Vivir con esta guerra en la cabeza, ¿no? Con esta... ¿Qué es eso? ¿Qué es esta guerra de incertidumbre, ¿no? Diaria, cotidiana, de esta posibilidad entre la vida y la muerte, ¿no? De alguien a quien amas profundamente como es el amor que uno le tiene a un hijo, ¿no? Que no hay nada más grande en el mundo que eso. Bueno, esta es una invitación para el público que le gusta ir al cine y sentarse a vivir la vida de alguien más y sentir cosas y pensar. Es una película para el espectador que esté dispuesto a recibir una provocación. Pienso que es una película que no va a dejar a nadie indiferente. Una película contada muy desde las entrañas y que formula un espejo en el que ojalá podamos mirarnos y cuestionarnos muchas cosas. Es una invitación para que vengan a ver Tempestad y corran la voz para que mucha otra gente pueda llegar a las salas.